Música 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 en honor a Carlitos y la baba en honor a la baba foto que quiere tomarse foto a $1 hasta las 8 de la noche mi gente, aquí va a estar el año viejo hasta las 10 de la noche, no quiere tomarse foto y apoyarlo a Carlitos ya saben, y ustedes también, apóyennos ahí que el mar es la vida a 100 mi gente, apóyennos en el año viejo en honor a la baba el parque está a las 8 aquí va a estar un rato y de ahí se va al parque va a estar hasta aquí, ahora van a estar en el parque hasta las 8 de la noche en pila de llaves ya, ya, ya graba la viuda es el barco 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 ¡A la viuda ciega! ¡Ya ven que se toque los fotos! ¡A la viuda ciega! ¡A la viuda ciega! ¡Una a la viuda ciega! ¡Mi gente sí que ya sabe, estamos aquí en Pasquo Alto! ¡Así se cumplen unos años de la gente de Gran Rufa! ¡Colaboren a la viuda ciega! ¡Con la buena la vida ciudad! ¡Colaboren a la viuda enferma y a la vida ciega! Colaboran a la viuda ciega y a la viuda enferma Se me murió, se me murió, se me murió